Llega la galera de la mano del grupo Lalo Apaza Fuertes aplausos, vamos Palmas, palmas Si, si A eso Si, zapateo Esa, chango Dale, Valentino Muy bien Eso, sacude Eso Muy bien Si Muy bien Muy bien Sigo, sigo No lo aflojes, no lo aflojes Eso, zapateo Epa Dale que va Muy bien, las chingas Eso Muy bien En el rautismo de Sofía Paula Gutiérrez Sábado Sábado 13 De febrero 20-21 Acá Lalo Apaza Dice otra chacanera más No lo aflojes No lo aflojes